Un robo de una vivienda, mejor dicho, de un conservatorio de música donde se enseña la propietaria, la dueña es la profesora. Llegó una persona en motocicleta, precisamente queriendo saber el costo y compañía para su hija. Y como dijo la propietaria, había mucho sol y entonces no quería que en el sol tengamos que conversar. Le hice pasar, dijo, me pidió agua y en ese ínterim la persona metió la mano en la habitación, llevó la table de la profesora donde es su elemento de trabajo. En un descuido. En un descuido, exactamente. Ella dijo, esa table para mí es muy importante porque tengo todos mis elementos de trabajo allí, dijo. Se nota muy bien a la mujer en circuito cerrado de quién se trata. Ella todavía no lo sabe, todavía no recuperó nada, pero muchas personas van a observar estas imágenes de circuito cerrado y se van a dar cuenta de quién se trata. Llegó en la motocicleta, se observa muy bien el rostro, también el momento en que está conversando con ella. Esto se produjo sobre la calle Francisco Paredes, barrio Tres Bocas de Villa Elisa. Ella, como dijo, yo soy profesora y bueno, aparentemente una madre estaba interesada en que le enseñara a su hijo, me preguntó cosas, el costo y compañía, días. Y después entró en confianza, me dijo, incluso porque me preguntó cómo me siento después del fallecimiento de mi padre. Conocía por lo menos mi familia, pero yo no la conozco a ella, no la ubico, llegó en forma sorpresiva y bueno, se llevó su table de su propia vivienda en este caso. Se observa muy bien el rostro de la mujer, probablemente más de alguna persona lo van a identificar a esta persona para que pueda dar datos y sobre todo ella dijo recuperar la table donde tengo, porque es mi elemento de trabajo. Y se nota el momento en que ella justamente mete en la mochila. Sí, mete la mano primero en la pieza donde estaba la table y después en la mochila. Vayamos a escuchar a la víctima, Alicia Jiménez. En eso me pide un vaso de agua y me voy a traerle, tardo, no sé, como 15 segundos. Y según veo en la cámara, ella estaba preparando ya su mochila y se fue acercando acá, donde tenía una tablet, que es mi elemento de trabajo. Y rápidamente ella mete en su mochila y yo ahí vengo a darle el vaso con agua, que ella planeaba ya luego salir, pero como yo ya vine, se quedó nomás otra vez. En eso yo entré a ver, verificar si seguía ahí mis cosas y ella sale sin mediar palabras, sin decir nada y ahí confirmé que lastimosamente llevó mi elemento de trabajo. Eso fue lo que pasó. ¿Pudiste recuperar esa galo? No, lastimosamente no. Hice la denuncia. Está ya todo denunciado. Mostré los videos a los policías, me dijeron que me van a avisar, pero lastimosamente no. ¿Simula que está embarazada, ¿verdad? No, creo que no, porque ya es una señora de mediana edad y vino a preguntar por las clases para su hija, supuestamente. No, sí, no, pero. No, no, no. Gracias por ver el video.